Polémica Querétaro presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente Visítanos en todas nuestras plataformas digitales www.polemicakeretaro.com Facebook, Twitter e Instagram Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias Bienvenidos, este es el noticiero estatal de todo Querétaro Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías Vamos a arrancar con información pero van a poder encontrar más extensa en nuestras multiplataformas digitales de Polémica Querétaro Arrancamos El municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Universidad Anáhuac Campus Querétaro Llevó a cabo el seminario de gestión de eventos y banquetes Con el propósito de capacitar a prestadores de servicio Para consolidar el turismo e impulsar la reactivación económica de este sector que se ha visto afectado por la pandemia El gobierno municipal del Marqués a través de la Coordinación de Protección Civil Presentó el sistema de alertamiento temprano El cual fue creado para analizar e interpretar datos emitidos por las 37 estaciones meteorológicas Que están distribuidas en la demarcación por medio de mensajes en teléfonos celulares El presidente municipal interino de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Dio la bienvenida a la novena generación de la carrera policial Que está conformada por 23 alumnos Con los que se sigue dando cumplimiento al objetivo de incrementar el número de policías Para procurar la tranquilidad, mayor seguridad y apoyo a todas las familias Más información ya sabe en todas las plataformas que tenemos de Polémica Querétaro Yo soy Adolfo Manríquez Macías Tengan una excelente tarde Hasta la próxima Gracias Polémica Querétaro presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías Recorremos todos los municipios del Estado para informar correctamente Visítanos en todas nuestras plataformas digitales www.polemicakeretaro.com Facebook, Twitter e Instagram Polémica Querétaro Agencia Estatal de Noticias Agencia Estatal de Noticias